Grupo Eclipse presenta Inicia el último mes del año y estamos transmitiendo completamente en vivo desde las calles de La Blanca, Mérida y Yucatán y a un lado tenemos el Palacio de la Música lugar emblemático, sí o sí debes de venir a visitar ya sea yucateco o no y a nombre de todo Grupo Eclipse te queremos decir la palabra mágica gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil para que estés informado y antes que comience la fiesta de noticias vamos al video viral pues esto es lo que está en tendencia en las redes sociales espero que lo hayas disfrutado ahora vamos a la nota principal del día de hoy ojalá la disfrutes En Yucatán hemos asumido el compromiso de trabajar de la mano, sociedad y autoridades para abordar la actual crisis climática a través del uso de tecnologías eficientes de generación de energía y la transición del sector del transporte hacia un modelo bajo en carbono enfatizando la movilidad sustentable y la equidad social aseveró el gobernador Mauricio Vila-Dosal durante el panel de discusión Acción Global Cooperativa a nivel subnacional para la eliminación de combustibles fósiles como parte de sus actividades en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2023 COP28 efectuada en Emiratos Árabes Unidos Vila-Dosal participó en el encuentro que busca explorar el liderazgo actual y potencial de estados regiones y ciudades en la eliminación progresiva de combustibles fósiles así como identificar soluciones clave y oportunidades de colaboración para seguir adelante Ciudad Capital de las Industrias, UMAN y ahí el alcalde Gaspar Ventura Cisneros Polanco también tiene un mensaje para todos nosotros Adelante La temporada decembrinas llegará a UMAN con el programa Navidad en Familia con una gran variedad de actividades los días 11, 12 y 17 de diciembre para el disfrute de todos los habitantes y visitantes El 11 de diciembre dará inicio las festividades con la inauguración del Paseo de las Flores seguido del encendido de la iluminación del centro de la ciudad y con un show navideños a partir de las 7 de la tarde Como ya es tradición el 12 de diciembre llegará la caravana de la Coca-Cola que tendrá como punto de salida el cementerio municipal a partir de las 6 y 30 de la tarde finalizando en el centro Para cerrar el día 17 de diciembre se presentará el Festival Navideño de los Talleres del Centro para la Cultura y las Artes Navidad en Familia a las 7 de la tarde en el Campo Solidaridad Algo sumamente importante para los mexicanos es la política y resulta que la candidata a la alcaldía Cecilia Patrón Laviada tiene la siguiente información de suma importancia para todos nosotros Ante los nuevos retos que enfrenta Mérida Cecilia Patrón Laviada compartió su visión de una ciudad innovadora y tecnológica que permita seguir brindando servicios públicos de calidad Las ciudades van cambiando y exigen modernidad ponernos a la altura de las necesidades de los ciudadanos con eficiencia y accesibilidad en los servicios que se ofrecen Ante militantes y simpatizantes panistas del sur y oriente de la ciudad Cecilia Patrón mencionó que tan solo el año anterior el 52% de los meridianos que pagó su predial lo hizo a través de internet permitiendo una recaudación eficiente de recursos y una mayor accesibilidad a servicios de calidad mediante la innovación y uso de la tecnología Desde el Palacio de la Música aquí en la Blanca Mérida, Yucatán te quiero hacer algunas invitaciones la primera que vayas a grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido la segunda que nos sigas en Facebook estamos como Eclipse Radio y la tercera que disfrutes de este viaje que se llama vida igual que este corte comercial quédate con nosotros en Eclipse Noticias más cerca de ti En equipo podemos hacer más para combatir la proliferación de moscos observando medidas como mantener los patios limpios y libres de creaderos usar insecticidas para fumigar el interior de los predios usar repelente cuando se detecta un vehículo fumigador abrir puertas y ventanas ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, de huesos o dolor muscular acudir a una unidad de salud y evitar automedicarse Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Hotel Los Aluces Yucatán 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 Gracias por ver el video Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Ahora vamos a un vecino estado de Campeche porque ahí también se generan noticias sumamente importantes Con aumentos mínimos en las leyes de ingresos y asegurando que no habrá nuevos impuestos o alza en estos Alcaldes de los 13 municipios de Campeche arribaron a defender sus leyes de ingresos ante los 35 diputados del estado A quienes debían exponerles estrategias de captación de impuestos Así como especificar el uso de estos El primero citado fue Luis Alvarado Moho, de Calakmul El cual aumentó su ley de ingresos en 10 millones de pesos con respecto al 2023 Pues para este año contempló ingresos hasta por 305 millones El pasado fue de 295 aproximadamente Además, aseguró que no habrá nuevos impuestos y los existentes se mantendrán a como están actualmente Señaló que basará sus estrategias en el diálogo y la sensibilización de los ciudadanos de Calakmul Pues aunque le heredaron un mundo de deudas y malos manejos Entre ellos laudos por pagar Mencionó que los habitantes de su demarcación han aportado lo necesario de manera recíproca Para mejorar la calidad de todos los pobladores y dándole el beneficio de la duda al ayuntamiento a su cargo Esta información que te voy a compartir de suma importancia gira en torno al Ayuntamiento de Mérida Adelante El ayuntamiento que encabeza Alejandro Ruz Castro Impulsa políticas públicas que promueven la solidaridad, el respeto y la inclusión Condiciones que mejoran la vida de las personas con discapacidad Para que vivan en un ambiente de armonía y con más oportunidades En ese sentido, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad Celebrado el pasado 3 de diciembre El ayuntamiento a través del DIF Municipal realizó la segunda feria por la discapacidad En tus zapatos, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el tema de inclusión en un marco de respeto Equidad e igualdad de oportunidades El evento efectuado en la Plaza Grande estuvo encabezado por el secretario municipal Julio Sauma Castillo en representación del alcalde Alejandro Ruz Verónica Cetina Arjona, presidenta del DIF Mérida Keren Iballe Ricalde, regidora presidenta de la Comisión Especial de Grupos Vulnerables Janet Polito García, representante de la Comunidad de Personas con Discapacidad Y Cristina Palomo Loesa, madre de Herbert Martínez Palomo Beneficiario del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad del DIF Mérida En Grupo Eclipse nos enfocamos principalmente en entregarte lo mejor en cuestiones de noticias locales Pero también nacionales como la que te voy a compartir ahora mismo Tras el zainete de Nuevo León, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Dio por desaparecido y muerto el llamado bloque de contención que operaba en el Senado Y culpo de ello al PRI y al PAN Delgado señaló que esos dos partidos pueden seguir siendo bloque de oposición Pero ya no de contención, porque no pueden contener nada Los agravios siempre tendrán consecuencias Apuntó luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Fue obligado por esas dos fuerzas políticas a abandonar su candidatura presidencial Para mantener la administración pública regiomontana en manos de Movimiento Ciudadano Las votaciones de Movimiento Ciudadano serán a plena conciencia Siempre actuamos conforme a racionalidad, añadió el dirigente de Movimiento Ciudadano Y seguimos en el ambiente político y resulta que el candidato a la gobernatura, Renan Barrera Concha Tiene la siguiente información para todos nosotros Adelante con la información Esta elección la vamos a ganar trabajando juntos y contrastando resultados Afirmó Renan Barrera Concha, coordinador del equipo Yucatán del Partido Acción Nacional, PAN Ante la euforia de más de mil militantes panistas de Unucma que acudieron a refrendar su compromiso De asegurar el triunfo el próximo año, se informa en un comunicado Todos coincidimos en que queremos lo mejor para nuestras familias Que haya garantías para las mujeres, mejores servicios de salud, educación Pero, sobre todo, que ganen más Por ello, vamos a trabajar como una sola familia para lograrlo, aseguró También señaló que el reto que está por venir llama a los yucatecos a trabajar en equipo A practicar la unidad, porque es el valor que logrará que Yucatán alcance niveles más altos de calidad de vida A mi derecha tenemos el Palacio de la Música Lugar emblemático de Mérida, Yucatán Que sí o sí tienes que visitar, ya sea yucateco o no Y desde aquí también te quiero invitar a que vayas a grupoeclipse.com.mx Porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido 24 horas, 7 días a la semana Que es lo único que necesitas, conexión a internet y un dispositivo móvil Y desde aquí, vamos a un corte comercial Quédate con nosotros en Eclipse Noticias, más cerca de ti Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Mérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti Somos pionero y único noticiero que transmitimos donde se generan las noticias En las calles de La Blanca, Mérida y Yucatán Pero nuestro principal objetivo es entregarte las mejores notas Locales, nacionales pero también internacionales como la siguiente El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles que está dispuesto a hacer concesiones en las negociaciones con los republicanos sobre sus demandas de reformas en la frontera con México si a cambio aprueban más ayuda para Ucrania Esto es muy serio, dijo Biden Estoy dispuesto a hacer concesiones significativas en la frontera Necesitamos arreglar el sistema fronterizo que no funciona Está roto Y hasta ahora no he recibido respuesta de los republicanos que quieren frenar la llegada de migrantes, afirmó Pues desde aquí, desde el Palacio de la Música, te tenemos que decir hasta la próxima Y recuerda, tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana En donde puedes vernos en grupoeclipse.com.mx Y también en Facebook estamos como Eclipse Radio Y queremos decirte gracias a nombre de todo Grupo Eclipse por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil Para que estés informado y tome las mejores decisiones todos los días Y también desde aquí, te quiero compartir la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente Al final, nos vamos a morir Pero, ¿qué canción quieres para tu vida? Una canción alegre, una canción motivacional, una canción triste Tú decides qué canción quieres cantar todos los días de este viaje que se llama Vida Nos vemos pronto ¡Gracias!